Oscar Tunjo es un corredor vallecaucano que se proyecta como una promesa al automovilismo colombiano Es muy cercano a nuestra familia rosarista Creció abordando los Cards y desde muy pequeño recibió el reconocimiento como piloto infantil Pero su empeño y disciplina lo puso siempre a pensar en grande y a enfocar su proyecto de vida en las grandes ligas Estuvimos con él, acompañándolo en los entrenamientos del Autódroma de Tocancipá, cerca de Bogotá en Diálogos con Alejandro Chain Oscar, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa Muchas gracias Oscar es motivo de orgullo colombiano Empezaste a competir a los 5 años en Cards Sí señor, así es Ya más de 20 y pico de años corriendo dedicado a este hermoso deporte Y aquí seguimos Te ganaste todos los premios nacionales Incluso a los 8 años en España ya tenías tu primer premio internacional Ese fue mi primer título Y bueno, de ahí en adelante ya me quedé en Europa y gracias a Dios pues hemos podido seguir cosechando triunfos para Colombia Bueno, estábamos ahora antes de esta entrevista conversando Tu máxima velocidad creo que supera los 300 kilómetros por hora Sí, más o menos 320-330 kilómetros por hora hemos alcanzado en Creo que si no estoy mal en Monza, en Italia Oye, ¿cuáles son las emociones que puede experimentar uno a esa velocidad? Bueno, la verdad yo digo que la primera vez impacta un poco Porque digamos que tu cuerpo no está acostumbrado a ir tan rápido Ves que todo te pasa super rápido Pero ya después se vuelve una costumbre Ya estás de cierta manera peleando con otros autos a esas velocidades De lado a lado Entonces ya te adaptas y ya se vuelve algo normal para tu vida En cada una de las categorías que has participado Has obtenido premios extraordinarios Si recuerdo bien Singapur, Hungría, Cataluña Hemos tenido gracias a Dios buenos resultados en diferentes categorías Digamos que eso también ha sido la motivación de seguir Pero bueno, como tal, de los más especiales para mí Haber ganado en Austria también, en frente de Fórmula 1, en F3 Y bueno, uno de los más especiales, ya que estamos hablando de Tocanticipa Es tener el récord del autódromo De hecho, todos también somos fans y de la historia de Juan Pablo Montoya Pero tú le ganaste Le bajé el récord a Juan Pablo con este auto que ven aquí atrás Hace ya 10 años exactamente, eso fue en el 2014 Entonces es un gran orgullo poder tener el récord del autódromo de mi país Y bajárselo a un grande como Juan Pablo Oye, para todos los jóvenes que nos acompañan en este programa Cuéntanos un poco del carro Ok, bueno, este auto que ven acá es un auto fabricado en Estados Unidos El auto es un prototipo hecho en fibra de carbono Tiene frenos en fibra de carbono también Tiene motor de moto a diferencia normalmente de los autos de carreras comunes ¿Y por qué tiene motor de moto? Porque es mucho más liviano y funciona muchas más revoluciones Bogotá por el tema de la altura también Pues los motores turbo funcionan mucho mejor Porque por la altura, pues los motores aspirados se quedan sin aire Entonces el turbo le da mucha más potencia Tiene un motor de Suzuki Y bueno, este es el carro que actualmente tiene el récord ya hace 10 años He estado muy cerca de batirlo un par de veces También ha ganado la carrera en varias oportunidades Y este es mi equipo, digamos, de acá de Colombia Pero es como mi familia también Ya son más de 10 años corriendo juntos Pues como ven son todos entusiastas y amantes a este deporte Y siempre muy felices de correr en Colombia Oscar, tú siempre en las entrevistas mencionas a tu familia Cómo tu familia te ha apoyado siempre en esta vocación Pero además trabajan contigo Bueno, sí, para mí mi familia ha sido el pilar más importante Yo creo que al final, yo creo que no solamente en el caso personal Sino en la historia de cualquier deportista La familia hace un trabajo muy importante Porque es el que siempre está, los que siempre creen Los que al inicio te llevan, te traen, están compartiendo contigo Para mí mi familia ha sido mi apoyo más importante Y en este caso pues hacen parte también de mi proyecto No solamente mi hermano que es mi manager y viaja conmigo, vive conmigo Mi mamá también va, me ayuda a buscar patrocinios, hace gestión Mi padre también siempre está pendiente, ayudando y colaborándonos Y dirigiendo el proyecto Mi hermana también de cierta manera Toda tu familia realmente Sí, al final ha sido un proyecto en unión de equipo Y yo creo que ese ha sido también el éxito de mi proyecto Que hemos estado unidos como familia a pesar de los momentos buenos y malos Yo creo que este deporte, a diferencia de los demás Es un deporte en el cual tienes muchos altibajos Porque yo no solamente dependo de lo que pueda hacer yo en pista Sino que dependo de mi equipo Dependo de que el auto funcione, de que las cosas se den De los patrocinadores De los patrocinadores Entonces son tantas cosas que tienes que reunir Para que al final se pueda dar un resultado Oye, un campeón tenemos aquí Gracias En esta oportunidad Pero los campeones tienen momentos también Momentos muy complejos y muy difíciles Sí, claro Yo creo que mi vida deportiva ha pasado por momentos En los cuales uno piensa muchas cosas Momentos en los cuales a veces hasta uno dice Bueno, ¿será que sí voy por el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo que debo o no? Pero yo creo que ahí es donde entra el tema de la familia También las personas cercanas que lo apoyan a uno Y digamos como deportista Mentalmente uno siempre tiene que estar muy fuerte De creer en lo que uno es y lo que puede dar A veces eso nos golpea muy duro Los momentos duros Pero hay que siempre levantarse con la misma motivación Con la misma disciplina Y creer en lo que uno puede hacer Y eso pues nos ayuda siempre a mantenernos enfocados Así que el 2024 será un año muy de Europa Será un año más de Europa El año pasado fue un año muy positivo en Europa En los dos diferentes campeonatos que hice De 16 carreras logré 12 podios Ganamos 4 carreras Hice 4 poles Estuvimos 12 veces en el podio Que es bastante Entonces fue un año muy positivo Un subcampeonato Un tercer lugar en otro campeonato Entonces me quieren este año otra vez Entrar en Europa Ir por el título que es el objetivo Y ojalá se nos pueda dar Dime 3 rasgos de un campeón como tú Sin duda La disciplina Si yo creo La disciplina siempre es fundamental Para lograr los objetivos Yo creo que tener Pues un gran grupo de trabajo Un trabajo en equipo Exactamente Tener pues para mí No es solamente pues también tener a mi familia Sino tener un buen equipo Tener buenos compañeros Buenos mecánicos Que se pueda hacer como una familia Y yo diría que el tercero Siempre salir con mentalidad ganadora A buscar siempre ser el mejor en pista Sin duda Dime ¿Cuál sería el mensaje Para los jóvenes que nos acompañan? Yo creo que el mensaje más importante De pronto decirles Que sigan sus sueños y sus metas Es que trabajen por ellas Al final Yo creo que Siempre es complicado decirles Cómo arrancar o cómo no Pero Siempre hay la forma De lograr nuestros objetivos Y nuestras metas Por ejemplo En el caso personal Siempre mi sueño fue la Fórmula 1 Que ha tenido sus altibajos Y sus desvíos Pero nunca he perdido la fe Y la esperanza De que algún día Se me dará la oportunidad Y todas las cosas Que se me van apareciendo En la vida En el camino Los he tomado como una experiencia De vida también Que me ha formado como persona Como humano también Porque al final pues Uno es atleta Hasta cierto punto Pero pues lo más importante Es lo que uno se puede formar Como persona Oye Oscar En 40 minutos Empiezan las pruebas Ya casi Dime Cómo se prepara Un campeón Para iniciar la carrera Todos los pilotos Manejan diferentes métodos En el caso personal mío Pues por lo general Me gusta Hacer estiramiento Calentar Hablar con mi ingeniero Qué voy a hacer en pista Cuál es el trabajo Que vamos a hacer Y ya Entregarme a Dios Y salir a dar Lo mejor posible El desafío que tienes hoy Es de cuántas horas Bueno hoy solamente Es la clasificación Entonces es corta Es una clasificación Son 30 minutos Donde solamente Los autos salen a pista Y buscan hacer el mejor tiempo Y ya de ese tiempo Es que salen las posiciones De la carrera del día de mañana Que ya la carrera de mañana Serán 6 horas Entonces será una carrera Bastante larga 6 horas en la competencia 6 horas en competencia Somos 4 compañeros Entonces nos vamos a ir turnando Oscar además Tú eres muy generoso En permitir que estemos aquí Ya cuando vas a iniciar esta prueba Tienes una familia Además de la Universidad del Rosario Sí, sí, así es Mi hermanita Pues es becada Estudió en la Universidad del Rosario Y bueno Ama su universidad Bueno pues Todos Fans número uno De Oscar Por supuesto Te vamos a seguir Todo el tiempo En todas sus competencias Muchas gracias Alejo Por acompañarme Por estar acá Y siempre son bienvenidos acá A estar en la pista Y siempre son bienvenidos acá Gracias por ver el video.